Hoy en día tengo todo lo que me he ganado Vamos sin prisa, el éxito está asegurado Voy bendecido, llevo el ojo en la muñeca No hay envidia, apuros verdes lo que entran La estoy perreando, pero a fallar me rehúso Si la vida es un mar, pues me convierto en muso Soy reservado siempre al cien con los deberes Y siempre hay descanso, en calor se vienen Una pompa y un buen blon, los botes para el calor No me olvido de donde vengo, ni tampoco a donde voy Mis amigos ya son contados, los envidiosos para un lado Hay que haber pisado fondo, vale el cielo disfrutarlo Y firmes con los firmes, compa Cris Juro para arriba, compa Ángel Y esto es Slap Records Cuento mis pasos y en mi sombra yo confío En el negocio te topas con enemigos Me ven y dicen que le pasa a ese morrillo No más porque me ven llegando en deportivos Las clases me pinteaban, no eran lo mío Agarre mañas, quiere ser el de morrito Mi apá se preguntaba como le hace mi hijo Mi ama asustada ya sabía mi camino Una pompa y un buen blon, los botes para el calor No me olvido de donde vengo, ni tampoco a donde voy Mis amigos he recortado, en lo mío más enfocado Y para los pocos que quedan saben que aquí está mi mano No me olvido de donde vengo, ni tampoco a donde vengo No me olvido de donde vengo, ni tampoco a donde vengo No me olvido de donde vengo